Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tertulia de Poetas de Lima. Hoy día estamos con un programa estupendo porque tenemos una invitada que de verdad es una invitada, una de las más importantes poetas de acá de Perú. Quiero compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, esta frase, los poetas son hombres que han conservado sus ojos de niño. Qué hermosa frase, ¿verdad? Esto lo dijo León Dudet, que es pues este escritor francés, autor de Tartarín y Tarascón y también de cartas desde mi molino. Y ahora amigos, continuando, siempre les traigo un poema y siempre les traigo un poema pensando como siempre les digo, les reitero, en nuestra invitada, de acuerdo a ella. Este poema es reciente, es un poema mío, a ver qué les parece. Con mucha, mucha humildad. Niña, niña, se fueron las tiernas mariposas de tus excretos suspiros y la dulce sonrisa que cantaba en tus labios, la bella luz de tus ojos que nos iluminaba. Hoy tienen una insondable tristeza. Tu pena tiene un nombre que no merece ensombrencer tus recuerdos, tus días. Así es la vida y el dolor es un aprendizaje. Vuelve a desplegar tus alas. Tienes todo un horizonte. Las flores siguen perfumando y hay música esperando por ti. Niña, tus lágrimas deben rodar cual perlas por valiosos motivos. Hay tantos en este mundo injusto. No las desperdicies. Niña, superar ingratitudes de amor es parte de la sabiduría. Para renacer más mujer, más fuerte, con pasos firmes y seguros de su camino. Niña, vuelve a la vida. Regresa, que ella te espera. Bien, amigos, queridos, y ahora les contaré que nuestra invitada es nada menos que una estupenda poeta que se llama Gloria Cáceres Barra. Después le voy a contar quién es, pero antes quiero invitarlos a ustedes y a ella a ver este pequeño video de homenaje que le hemos hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que Gracias. 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 Yo promociono a todo el mundo durante tres semanas y a veces más. entonces ahí vamos a leer entonces ahí vamos a leer nuestros poemas entonces cada una ponía cuatro o cinco poemas y se leía en los tres idiomas muy lindo ahora desgraciadamente alida pues tiene tantos compromisos ya no está con nosotros se retiró y no siento que le falta uno un eso era un trípode le falta una pata solamente nos hemos quedado este mi amiga mándaca y entonces que es queußera el sábado deảnina y que se retiró el código tan, entonces sería más hablado en el mundo por X razones más hablado, o sea que estábamos en eso y de repente a LIDA nos dicen, sabes que ya no voy a poder, LIDA pues tiene muchos compromisos, acaba de presentar con LIDA bueno, pero era una vez al una vez al y también, bueno la única que ahí trabajaba a mí no será yo porque yo solamente hablaba en castellano yo no sé hablar no sé qué he hecho ni nada en cambio a LIDA sí tenía que traducir tenía que traducir al quechua todo y este la traducción es un gran esfuerzo sí, pero eran solamente cuatro o cinco poetas por cada una, pero había que traducir los doce poemas o los quince poemas entonces, pero es una vez al mes bueno, hasta ahora estoy haciendo ese esfuerzo, así que por si acaso, ¿qué te parece? excelente idea porque ahora tenemos premios nacionales hay poetas jóvenes y qué mejor difundir un programa multilingüe 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 yo decía porque cada una le abre las puertas a un a un público diferente de diferentes claro, en Europa en Argentina en inglés que sea para para el otro lado y el quechua porque no olvidarnos de nuestros pueblos la lengua originaria más hablada en Perú es el quechua no nos olvidemos ahora que también tenemos una buena producción a Aymara el cine Aymara hoy día es maravilloso y mira cómo entenderlo y las lenguas amazónicas no hay una poeta joven de Nananco de Juan Pisi entonces hay 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 una producción que merece rescatarla difundirla que no se queden solamente como que son premios nacionales como por ejemplo la poética de 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 Dina o la de este poeta Washington Córdoba o de Pablo Holandeo que son premios nacionales en lenguas adicionales entonces tenemos una gran producción tanto en español y en lenguas originales y es lo que lo que sí también hacemos es resaltar un poeta de cada país entonces no pues la introducción es así la introducción es un poeta de cada país que ya no es ni gente pero que tú lo traigas lo recuerdes leas por lo menos un poema un poema yo pienso que ese es un programa que vale la pena verse porque te te da cosas te trae poetas de todas partes en cierta forma te enlaza con poetas de otros sitios es que el mundo ahora es global global y eso es inevitable me parece muy bien entonces no se puede ignorar ninguna creación de de ningún país ya sea porque es lengua original o porque es una lengua que es dominante de un país equirreste que no la creación literaria no tiene que tener tendencia política ni sexo ni totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo con ahí hay obras maravillosas hay poemas que ¿qué opinas de ahora de lo que se están dando las ferias virtuales feria de libro virtual ahorita yo estoy en la feria de libro virtual de chile entonces es una oportunidad para que como tú escoges el tema tú escoges por lo menos en el grupo que yo estoy que lo hace mi amiga de francia escoges el tema y puedes hablar de algún personaje que tú a veces descubres a mí me gusta bucear porque todo el mundo habla del mismo por ejemplo Neruda no sé qué todos los mismos dije no no me gusta nunca eso y entre los cuatro grandes de chile está pablo de roca pablo de roca es fabuloso una ternura por dios qué hombre ¿no? mira felicito el grupo donde estás porque es cierto no sé quién escuché tenemos grandes glorias por ejemplo en Perú en el mundo ¿no? ¿quién no sabe de la poética de Carmedal del Meruda de Gabriel Mistral de los bailos etcétera todo el mundo lo sabe pero hay otros poetas que emergen que ponen cosas lindas y tarduras o describen la sociedad desde entonces la poesía japonesa por ejemplo la poesía asiática los relatos asiáticos ¿no? o de África y cosas lindas que yo cuando los leo digo oye eso es mi tierra y en la historia de la poesía pues está de la historia de la humanidad de los egipcios entonces yo creo que si hay que hacer porque estamos en la aldea global ya mi casita no no solo tiene que tener cuatro paredes de cuatro muros entonces ahí las ferias virtuales es un gran gran ¿qué te digo? una gran ventana para poder comunicarnos con otros ¿no? ¿y sabes qué? ¿sabes lo que me gusta? porque yo inicié Tertulia de Poetas para homenajear a los gestores culturales y era una vez al mes presencial con todo pero después vino la pandemia y dije ¿qué hago? ya es imposible entonces yo tuve que así con mis años a cuestas tuve que ir a aprender un poco así arañando con una granja que diría y ya pues yo misma yo misma manejo todo absolutamente le estaba hablando a un amigo y le digo oye qué lindo sale tu programa hermoso tú qué cosa usas ah no yo uso tal cosa que no sé cuánto pero qué bien cómo lo manejas no 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 me dijo qué ocurre si eso lo hace mi hijo pero qué gran bueno qué gran con la hueva porque no todos los hijos se apoyan ya van dos poetas que me han dicho lo mismo y los dos tienen programas bellísimos y sus hijos lo manejan todo sale precioso bueno yo yo solita sí lo hago pero ahí lo estás haciendo lo estás haciendo miren ahí está me he emocionado y me dices wow qué bonito sí de verdad yo normalmente acostumbro después que termina eso queda colgado ahí y en mi canal te lo envío para que tú lo yo lo voy a difundir está full lo difundas y también te mando aparte el video solo para que también lo guardes lo difundas separado separado siempre hago eso porque siempre digo de repente le gusta y lo quiere guardar y entonces bueno digamos cuéntame de tu primer libro este Gloria bueno a eso estábamos viendo y como soy un poco desordenada se me va a todo mi primer libro es el producto de esas de esos diálogos de esas conversaciones de esas motivaciones de divinanzas de poesía de un ético es el libro que se llama Erexinacoso con los cámonos con los cámonos con los cámonos entonces como como entro yo una lengua como yo entro una cultura si no lo conozco entonces claro la creación los diálogos los poemas que están ahí también tengo canciones como arregladas de como conocer a Arguedas que a veces lo conocemos muy mal y las adivinanzas es un gran recurso didáctico que enseña sobre todo a la capacidad de deducción en realidad ese curso que dictabas era dos en uno porque le dabas esa parte de la literatura incorporabas todo lo que había aparte les enseñaban el quecho y algo actual yo no los mitos de decir hay mitos estos los mitos de la creación que son básicos pero yo quiero nadie vive de los mitos digamos que se postierra que es lo que encuentro cuando salgo que veo cuando veo algo que me impresiona algo que me desagrada eso digamos eso expresemos entonces empezamos a eso eso era el sector de mis alumnos de primaria y lo de la especialidad de lengua y literatura que tenían que tener profesores tenían que tener una base del techo porque el español que hablamos nosotros el español peruano es un español andino en la 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 capa hay muchas voces quechuas por ejemplo les digo alcánzame la la vincha porque mi pueblo se viene me voy a poner una vincha viene de la palabra huincha techo te quiere decir amagar una huincha para el cabello una huincha para la cintura una huincha que le pones al burro para que la carga la carona no se vaya o voy al mercado caserita una yapita pues yapita una yapita yapa este techo aumentar aumentame un poquitito yapita no por ejemplo hoy jugué en la cancha de san fernando y me alarma cancha es una palabra quecho que dice patio de ahí el jolicancha de cusco es patio construcción de oro entonces quecho lo tenemos aquí hasta en la ropa y no sabemos y no sabemos y no sabemos hablar ahora los nombres de los distritos de las ciudades de los ríos por ejemplo el río rimac rimac tiene de rimac hablar y con la postura rimac al final es el que habla el río el río hablador exacto entonces todo eso hay que explicarlo ¿no? decimos hay un techo ¿para qué me decir el techo? no lo tenemos ahí en sustrato y en lastrato que no que decimos el techo de decir ay no sé cómo se dice por ejemplo un motecito por ejemplo esas conchitas negritas ¿qué cosa es concha? es una palabra quechua caparazoncito en español son las almejas ¿no? almejas claro pero tú dices en español concha está hablando esto ¿no? ¿qué es? pero esa una conchita negra un caldo de conchas de conchitas todo eso lo tenemos utilizado y hoy en día ¿qué veo? que la mayoría de los peruanos no sé si para bien o mal pues se están poniendo nombres pechos a sus hijos y eso es bonito aunque ya hay más hay más hay más hay menos hay menos nombres españoles hay menos nombres americanos franceses hay menos ya no ya no lo pone Washington ni Lenin ni qué sé cómo se llama todos los nombres ponían ¿no? Winston no además ponían ponían porque ya no lo hacen los apellidos como si fueran nombres eso Winston era el nombre porque tenemos un poeta Winston Borrío o tenemos Washington Delgado ¿no? o Lenin 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 ¿no? y cosas así está bien es la admiración para el para el un manaje al escritor que marcó sus vidas pero ahora he visto con mayor eh como se llama abundancia nombres sechua en sus hijos por ejemplo sumaginti sumag o yo conozco un escritor que tiene triisos y sus hijos uno de sus hijos se llama Yaku Maiku Yura Yaku y también las artistas los artistas también y eso es un orgullo porque además te difunde ¿no? sí eso eso es fabuloso que aunque sea de una manera así impostable y sin ir lejos Lima es la ciudad donde más se habla quechua pero un quechua no solo de una región es un quechua que viene del sur del norte del centro de todas estuve en Cajamarca la tierra de mi madre y ahí hay un un quechua un poco diferente había unos señores que habían presentado un libro más fabuloso de palabras quechuas incorporadas al castellano y bien sí a la hora de techo se incorporan al castellano o castellanos incorporadas al techo porque yo hace poco estaba trabajando un diccionario un libro sí suma firima y que lo hizo la comunidad de Lambayeca con caña cañaris y ponían tantillana ¿qué es tantillana? entonces leo leo viene del español cantear en mi quechua y en mi quechua de casi todos se refiere a las adivinanzas que se dicen en quechua huatuchi huatuchi es adivinar imaginar adivinanza huatuchi pero ellos no lo conocen como huatuchi sino como tantillana que lo han castellanizado lo han el verbo tantear y han dado una forma tantillana por adivinar hay una intercomunicación una adopción del techo al español o del español al techo una cosa Gloria tú que seguramente estás porque el idioma como decía la doctora Marta Gildebrand es vivo así se va incorporando una cosa que yo he notado por ejemplo y me sorprende y me hace mucha mucha gracia me admiro yo eso por ejemplo una vez iba en un microbus y entonces el chico que cobraba le dice al chofer oye tengo un billete de 20 soles por favor sencillame sencillame o sea cámbiamelo cámbialo u otra cosa que he escuchado hace poquito hace poquito que dicen yapeame ya es un verbo ya es un verbo claro entonces es como quien dice amame es broma ¿no? entonces ya la economía del lenguaje economía por ejemplo sencillame para que cámbiamelo en sencillo dame este claro mucha cosa hay una palabra sí el quechua también se da eso también yo puedo decir el quechua que se maneja generalmente en otras partes dicen amina caicho por favor abhi caicho hazme este favor en mi variedad ya nos decimos amina caicho amina caicho amagina caicho perdóname en las otras variedades dicen amagina caicho no sea saciaz y en mi variedad esa china se ha unido con ama entonces amaina paun caicho entonces la economía del lenguaje está creciendo todas las lenguas produce esa constracción ¿no? que además se entienden se entienden lo entendemos y en la oralidad cuando lo escribo dice ¿y eso qué quiere decir la lenguista? bueno lo entiende ¿no? pero generalmente entonces eso de sencillamente es bonito muy bonito sí es una forma muy económica práctica práctica y oral ahora la literatura oral lo que decimos la oralidad las calles también están en escrituras si leemos por ejemplo a Reynoso o a a Vargas Llosa o otros escritores contemporáneos decimos uy están yendo con palo contra la gramática en español no 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 el español la lengua oral lenguaje oral además el español también cambia y cambia está más vivo que en todas partes sobre todo el latinoamericano en cada lugar no es que destroce el hogar perdón el idioma simplemente es así pues es la vida gloria te quiero pedir algo siempre les pido y como sea tan interesante es la segunda vez que me está pasando esto yo siempre cada cierto cierto trecho les pido a mis invitados que me lean sus poemas van leyendo un poema un poema un poema ¿tienes algo a la mano? sí este pero yo quise alerte este de mi último libro hay un poema a propósito de nosotros las mujeres no sé si lo he hecho antes o si porque digo eso la presencia de la mujer en la literatura mundial es cada vez más fuerte no necesitamos tener una habitación secreta ya no cerramos nuestras puertas yo creo que las abrimos y nos imponemos no siempre hemos estado así si no lo que pasa nos han querido nos han querido tapar las han silenciado además hasta con eso de que escribían y salía con el nombre del esposo o el pseudónimo o sea todo era totalmente injusto pero ahora ya no pues si este voy a una tengo un un plenaje para llegar a pero para ponerlo para nosotros somos warmies warmies y techo a su mujer lo voy a leer todo en techo y después hice la traducción este es mi último libro de Mosco Awafia que lindo tejedora de sueños a propósito de esos sueños que siempre estaba tejiendo de niña y se me vino mira colación ahora que te lo digo no me imaginé lo que antes escribí en español no lo he publicado lo tengo ahí desde empecé a publicarlo a partir de que dije que podía hacerlo en las dos lenguas claro que tienes que empezar a traducirlo y publicarlo porque están o lo publico así como estaba como en mis primeros relatos porque la traducción la traducción es todo un proceso pero vale la pena ¿sabes por qué, Gloria? porque aunque te cueste más ya tienes dos públicos diferentes sí podría decir muy difícil porque explico de que estaba en la secundaria cuando leía a Rabia la ministra leía porque me gustaba muchísimo como a todos me han buscado becas ¿no? y esta mujer de esa edad pues sueña con el amor se imagina los pajaritos que están ahí dando vueltas y Chocita era propicio para eso el río los árboles y mi colegio y yo estudié en un colegio mixto y entonces la relación con el compañero es una relación de hermano eso sí eso sí es novedoso porque antes no había yo estudié en un colegio femenino y me acuerdo que muchos años después ya había colegio mixto muchos años después pero tú has estudiado en un colegio mixto yo he estudiado cuando llegué de la sierra mi escuelita fiscal era mixta también mi escuelita fiscal era mixta y luego cuando regresé para estudiar cuarto y quinto porque se llama cuarto y quinto no había sexto cuarto y quinto ahí sí era de mujeres nada más mi escuelita fiscal también pero la secundaria era mixta wow estudié en un colegio donde era mixto pero estudiábamos mujeres solo mujeres solo hombres hasta el tercer año de secundaria cuarto y quinto y él nos mezclaba de acuerdo a las habilidades si éramos si nos gustaban las ciencias o nos gustaban las letras entonces allí hubo una hermandad como yo no tenía hermanos yo era la hija soy la hija mayor entonces el joven la joven y también mis vecinos estudiaban en el mismo colegio hubo esas de protección y de complicidad porque ellos como varoncitos las cubrían pero descubrían les decía como te dice sí pues era entre comer su alcahuete ¿no? y ellos en la atribución pues me mimaban me protegían nadie me podía decir nada porque ellos no, no, no entonces yo me sentía feliz aunque mis padres estaban en provincia pero tener esa hermandad era para mí un sostén ¡ah! ¡qué bonito eso! ¡qué bonito! de verdad y sí y cuando yo cuento y cuando nos vemos ahora que ya estamos todos viejitos nos tratamos nos tratamos así ¡ay! ¿te acuerdas? y no me pagaste la travesura que yo te cubrí le decía y el pavo era un helado ¿no? un caramelo claro claro oye pero si cuantas lindas en el colección son recuerdos inolvidables de verdad es es cierto todo lo que dicen ¿no? eso es un mundo que donde hay tanta pureza donde hay tanta inocencia antes más y cuando esos recuerdos se valoran pues se valoran como los recuerdos de la casa también y cuando regresé a trabajar en ese colegio era de varones nada más ya no había se convirtió en varones nada más entonces yo decía era más bonito ser este ministro para mí yo lo sentía mayor apoyo ¿no? como como que somos no hay una sociedad solo de hombres eso es lo que nos ha pasado más integral ¿no? eso me parece separarnos bueno antes habían pues conceptos un poco atrasados ya no pero no sé por qué lo habían convertido en colegio de varones solamente porque crearon otros colegios de mujeres el colegio ya quería mucho necesitaba espacio bueno así son las cosas y ahí sí estamos voy a leer este poema que se llama Huarmit no Huairat Hu Huarmit pero eso no es lo que yo quería leer bueno yo quería leer otro que también es de mujer Huarmit 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 y 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 yo siempre la trato como la madre no la madre de hijos propios y ajenos tú eres la madre de hijos propios y ajenos cuéntame sobre tus otros libros hazme así una un paneo así sobre cada uno de tus libros porque quiero que el público sepa todo lo que has escrito con tanto cariño con tanta tanto talento y que está sirviendo está ahí porque los libros de gloria como la de todos los escritores y sobre todo de los poetas son luces 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 encendidas así que están ahí cuéntanos me falta uno aquí bueno te voy a no sé dónde está el otro libro ese que dice que lo tenía acá este es este es el primer libro de Xenapuzu que te comenté el fruto de mi trabajo con los alumnos con los chicos que tiene poemas que tiene adivinanzas y me 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 dieron mucho mucho goce porque es contribución de los estudiantes es trabajo creación de ellos creación de ellos creación de ellos lo pasamos aquí y jugamos mucho con esto después de eso de muchos años publicó un libro de de poemas que ahorita no lo tengo que se llama en español quiere decir si tú me quisieras si tú me quisieras está en el video está en el video está en el video si tú me quisieras yo sería capaz de bajar el cielo de otorgarte todo y creo que eh siempre uno está en busca de amor de aceptación no solo de la pareja sino de tu entorno ¿no? de que puedas contribuir en algo y entonces el poema empieza así y y aprovecho también para hablar de mi padre de mi entorno de de es un poema hay partes ahí por ejemplo eh que me pone un ser como digo fuerte grande mi madre ternura entonces yo tuve la ternura el silencio y la fortaleza el papá ¿no? eso me parece perfecto para una para para una educación a un niño tener las las dos eh las dos influencias ¿no? las dos influencias ¿no? sí, entonces eso para mí me ayudó muchísimo más como cuando ellos estaban en la sierra yo vivía acá en Lima yo soy casola pensionada entonces hemos tenido esas dos la presencia de mis compañeros del colegio era vital importante porque era mi protección mi escudo papá y mamá estaban en la sierra y nosotros pensionadas acá en Chosica entonces eso que ayuda ayuda a que solo tienes que manejar ya no tienes la protección de papá a tu lado todo el tiempo ¿no? esa es una cruzquilla que uno que un poema ha sido musicalizado por esta chica que lo canta muy lindo M María su nombre es Isaguirre que pedida y la fondo musical le dio Rolando Carrasco hermoso hermoso tema el tercer libro ya lo hice también porque necesitaba material y fue yo fui trabajando desde la Cantuca y lo hice más en París porque necesitaba material y es el libro que traduce de Arguedas de Arguedas sí, sí, sí escogí tres cuentos pequeños al Warma Kuyen y a Warma Kuyen y Zapan Hijos Sol eran tres cuentos todos para mí unidos por el amor tiene como un hilo comunicante el amor Warma Kuyen es el amor de un niño ¿no? su primera religión hacia una niña que no le corresponde porque ella prefiere el culto y el culto siempre era trabajador como él y José María le dice a Ernesto le dice claro que tenías que querer a ese indio cholo un poco despechado porque él quería el amor del culto y luego después de de ese cuento que traduzco era es que así lo lo titula también Arreda yo lo pongo como aviso de sangre es un aviso de sangre en español porque la historia también es de amor el amor de un pato negro una guayata pesado de los Andes y una patita blanca coqueta que lo reta ah lo reta a ver si dice si tú puedes saber vuela pues entonces él dice con ese cuerpo pesado no vas a poder volar pero él acepta ese reto y lo hace y vuela y vuela dime una cosa esta es la traducción literal o no así está está escrito así en español yo lo traduzco al techo dice que Arreda no escribió relatos en techo Arreda escribió poemas en techoa y traducidos con ayuda de otros pero relatos narrativos no tiene nada Arreda y por qué cuando yo traduzco esto yo te pido autorización a Sibila y Sibila Redondo me dice que José María Arreda había perdido la fe en la pervivencia de techo para que porque había una castellanización tremenda sí había una entonces había una imaginación una cosa así para el techo hablante ahora 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 estaría feliz ahora estaría feliz oye claro entonces no lo vio claro sí él al final de su vida estaba muy desalentado desalentado sí tremendamente desalentado sí cuando yo me pido autorización a Sibila me dice que la diapositiva para qué más escribir en inglés techo era una lengua marginada una lengua pisoteada una lengua etcétera y con el amor la belleza del español con que escriben también se puede decir con la misma ternura en techo por supuesto que lo logró entonces el segundo cuento es eso la historia del patito con la el pato negro pesado y yo le vi ahí como de una cosa gloria están estos libros bueno yo sé de qué se trata pero estos libros deberían ser un material para colegio no por supuesto básico básico esto que lo hemos publicado que lo ha publicado la editorial San Marcos lo ha vendido bastante ah excelente lo ha vendido bastante porque lo ha utilizado como material de lectura de lectura claro porque se analiza muchas cosas y el tercer cuento de ahí que le llama hijo solo es la historia de un perro que llega a una a la hacienda y el muchachito el hombre que cuida ahí lo cría a escondidas porque el patrón no quiere ver perros ahí entonces hay el amor no finalmente el patrón lo descubre y lo bota al perro pero lo mete en un costal lo tira al río el muchachito como sea lo salvo entonces es una historia de amor que yo lo pongo zapanchuli en techo ¿no? hijo solo son historias preciosas ¿no? preciosas y eso el amor el amor el amor más puro el amor más puro el amor más puro yo veo la manifestación que no solo hay un amor a la pareja a veces sino a la naturaleza a un elemento ahí al pobre perrito que y la historia de patitos tenemos tantas temáticas tantas cosas el amor del niño a su perro eso es no que no era su perro sino un perro que llegó todo maltratado claro pero después ya lo acoge lo quiere por eso lo pone hijo ¿qué nombre le voy a poner a este? le dice hijo solo porque no tiene a nadie ¿cómo? no tiene a nadie ¿qué nombre le voy a poner a este perro? dice y piensa hijo solo hijo solo qué lindo porque no tiene a nadie es un hijo que apareció por ahí y él lo adopta como te dice hijo solo hijo solo un hermoso relato que a mí me conmovió y hay muchos relatos de Argueras que te conmueven que hablan no sólo del tema político del tema social pero también habla de esa ternura y yo por eso pero bueno era una de las personas más sensibles que creo que no te tocaba el alma con sus cosas el tercero fue este libro que se llama Uniestrias Hayti y otros relatos que en español dice te esperaré siempre son relatos relatos ilustrados algunos con algunos dibujitos bonitos y habla de eso de la historia de esa niña mira acá este es una saquita ruasa está la niña y el muchachito que hace todo lo que ella quiera hacerlo la familia indica me inspiré un poco en Arriedas en el en el unico de Arriedas un personaje que llega así entonces es también esos seres que hay en todas partes que tienen alguna dolencia física o mental y a veces son maltratados por eso pero esta familia lo adopta lo quiere lo coge y es parte de esa familia de su familia esa familia y este joven como reconoce eso está al servicio de la señora ama a la señora y le dice haré todo lo que tú me pides si tú me pides que vaya a la quebrada voy a la quebrada si tú me pides que cocine haré lo que tienes pero es es esa muestra de agradecimiento de agradecimiento de agradecimiento de agradecimiento amor y agradecimiento está la reciprocidad que nosotros manejamos en el mundo andino que no no sólo es eso de la verticalidad sino la reciprocidad y el tercer relato es una historia de amor de una pareja de una joven que lleva el nombre de los niños y a Saiki que se conocieron que eran joven cuando eran jóvenes después de 15 años se vuelven a encontrar se enamoran y quieren casarse y preparan los preparativos y los padres de ambos contentos porque habían sido el sueño de ellos unir esas dos familias para que sean más poderosos ¿no? porque eso también funciona y creo que funciona en todas las sociedades sí me lío con esta y voy a ser más poderoso mi nombre va a estar más arriba qué sé yo y la joven que estaba en esas cuando regresa a la capital se pone a pensar y dice ¿yo qué voy a hacer ahí? ya no es mi mundo ¿yo qué voy a hacer en esto? yo soy una profesional que viajo como gerente de minas y estoy aquí etcétera por decirte ya no puedo casarme eso sería mi libertad por una comodidad ¿no? porque si se casaba pues ella tenía sirvientes tenía camiones pero ella era una mujer que quería trabajar viajar entonces no rompe el matrimonio se queda ahí toca reflexión y la madre le ayuda ¿no? entonces ahí se ve el papel de la mujer que en día no es tan sumisa es la mujer que toma riendas de su vida ahora claro claro entonces ese es un relato actual y después pasa 15 años normalmente es un buen encuentro casual y ya lo ve el hombre casado con hijos y todo lo demás y se encuentran en el perroyo de su padre porque los los suegros que iban a ser suegros supuestos suegros que estaban en el mismo hospital y entonces se encuentran en un entierro y luego no se sabe qué va a ser de esa historia no tiene el final eso fue mi relato y después viene este libro que también es de poemas que ya hace varios años creo que decía como 15 años no 10 años 15 años sí 10 años y finalmente es este ¿no? el último ¿no? sí el último sí el último este se salió casi de la pandemia y ahora está en prensa un libro de relatos tan lindo sí me encantan los relatos también ahí hay siete relatos de diferentes temáticas ¿no? donde el personaje o el el sujeto narrativo en algunas partes en unas en uno se está en primera persona y en otra se está en tercera persona ¿no? depende de la extensión y experiencias de niñas en el en la vida de campo tenemos muchas historias de hombres ¿sí? pero no tenemos historias de mujeres ¿no? también sí y tal vez las historias de mujeres son mucho más interesantes ¿ah? más ricas sí me lo bueno no sé estoy bastante parcializada y creo eso no no te quiero preguntar algo que no quiero que se me escape porque ustedes saben amigos que nosotros en el Perú eh tenemos una raza de perro originaria de Perú wow sí y sobre eso ella ha hecho se ha hecho todo un trabajo precioso y ella ha hecho has hecho la traducción de eso ¿no? quiero que nos cuentes que que fue eso en qué consiste y que nos hables del eh el perro nosotros le decimos el perro calato peruano no tiene pelo el perro calato el perro calato la palabra calato es quechua es quechua claro es quechua es quechua jala jala que no tiene pelo ¿no? así no lo tiene entonces mira como decimos que no hablamos techo no ahí no tenemos el quecho sí incorporamos incorporamos adecuado reponizar ¿cómo es que me meto en esta incursión? en la unesco en dos mil quince se presenta mi libro que lo hace el doctor Manuel Rodríguez Cuadros y ahí conozco al cineasta Santiago Alemán entonces él me lo me aborda me dice mira tengo este proyecto me gustaría colaborar con tu traducción etc. etc. y dijo con mucho gusto yo no sé mucho de historia de conozco al perro calato pero para mí no no era tan bonito porque yo prefiero el perro chusco que conocemos en la sierra el pastor pero con esa maravilla wow pasaron meses y yo me venía a Lima y en ese ahí venía contacta conmigo y me da una traducción de un de un documental breve de quince minutos veinte minutos creo lo traduzco al techo a no creo que es más me encantó el documental y todo lo demás y con eso pues se publicitó más porque no sólo era en en francés en 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 inglés español sino que él estaba dando importancia al techo con una lengua de traducción a mí me pareció fabuloso y eso que todavía no se había publicado no se habían hecho películas en quechua ahora las tenemos en quechua en aymara monolingüe todo entonces a mí un gran adelanto de santiago acepto y luego lo presentamos nuevamente en unesco lo ha presentado en cus en rusia en otros países con gran acepto lo ha traído acá de acá lo ha acompañado a chiclayo lo ha acompañado al cusco entonces se fundió más y y y me hizo una entrevista y trabaja seguimos trabajando hay una gran sorpresa que viene para adelante sobre el perro calado tenemos un hermoso documental más grande bonito si y lo y lo merece bueno y con la traducción de de gloria pues magnífico y lo merece porque el el perro sin pelo sin pelo sin pelo es una raza originaria del Perú y eso no es producto de cruzas ni nada y viene desde bueno pues los incas lo tenían era su perro de los incas gigantes desde antes y es un perro ancestral así que eso no lo tiene cualquier perro no la mayoría son productos de cruces no y eso pues así es en diferentes eventos eh de ese tipo el perro calato eh como no es el de en francés eh eh ha tenido premios sí reconocimientos sí 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 porque tiene una belleza un estilo y además tiene propiedades curativas según las personas que lo han criado porque dice que cuando vean reúne reúne y lo pones ahí porque tiene como no tiene pelo no tiene pelo de su piel es así sin pelo tiene una temperatura más alta alta entonces tú te lo pones en donde te está doliendo ahí lo lees muy bien entonces que el pobrecito te ayuda a a recuperarse pero son son bellos son muy son muy tiernos son muy finitos no finitos delgaditos que tendría que verlo amigos ustedes que bueno que no son peruanos y algunos peruanos también vayan investiguen entren a internet y averigüen cómo es la raza del perro la historia la raza del perro sin pelo nosotros le decimos el perro calato pero bueno calato significa como dice gloria una palabra quechua que quiere decir justamente no sin sin pelos ni nada desnudo mejor dicho desnudo nosotros decimos acá muy gracias esa palabra oye estás calato es gracioso a mí me hace gracia estás calato y decimos estás calato también cuando no estoy calado no tengo no tengo plata la proyección sí sí es interesante la historia del perro calato unos atribuyen que ha sido el perro de México no tiene otro otro pero el perro calato les dio el hala el hala el hala como chico además ha sido reconocido como patrimonio nacional en gilchua con una resolución así que necesita protección eso merece y está en todos los museos porque no es un perro que es lo group que yo adopto es un perro que ya tiene ciertas ciertas y hay varios trabajos hay una no sé si es asociación no sé porque cada raza tiene yo lo vi quería entrevistarlo no he logrado ese contacto pero que interesante y algunos son rosaditos porque no tienen el mismo color algunos son más color plomo pero lindo necesitan protección pues hay que poner crema para para que no se ponga son delicados como todo perro fino pues es delicado todo lo fino es delicado no es como decimos acá no es chancho no es chancho no es todo también has ayudado a la traducción en todo lo que tiene que ver con la difusión de de la parte de las lenguas originarias creo que hay un documento cuéntanos sobre eso este Gloria yo tengo contacto con la UNESCO ya hace desde que llegué a París siempre me han invitado me han convocado como profesora para apoyar y finalmente últimamente incluso creo que en 2009 he sido una de las ponentes en una fecha así un homenaje al Día Internacional de la Lengua Madre que es la Día Internacional de la Lengua Materna entonces es el 21 de febrero yo estaba trabajando acá en el Perú y fui por el Ministro de Educación bueno y después de ese evento más cerca y ya está una de las encargadas me invita a que yo pueda traducir el documento que ellos tienen para la lengua originaria durante el centenario de lo del diseño entonces contactaron conmigo bueno no fue difícil porque yo siempre he estado con ellos ellos siempre me han invitado conocen de mi producción y en muchas actividades entonces para mí fue un honor que me dijeran no ya es eso y entonces me han nombrado pues me dio un contrato como consultora bueno consultora de la UNESCO para traducir esos elementos y lo hice lo hice porque también lo hizo el doctor Odi Gonzalo de Estados Unidos que vive en Estados Unidos y él trabajó primero después yo trabajé y es un documento que está circulando y se puede conseguir acá en la UNESCO en Lima porque la UNESCO de París la sede mandó para todos los países de filiales de filiales sí porque son ciento tantos países que están afiliados a la UNESCO a la UNI y yo paradójicamente no tengo un ejemplo por no ir oportunamente a recoger toda la vez que vengo a Lima digo ahora voy y ahora voy y hasta ahora no voy y en la UNESCO en la sede principal me dice ya lo hemos mandado todo a Lima lo hemos mandado a Ecuador lo hemos mandado a Chile lo hemos mandado a todo entonces pero acá acá en Lima puedes ir este en cualquier momento ¿no? sí 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 la UNESCO la sede que tienen acá si no es que por un poco de mis actividades se cruzan un poco no es de tanto decir si no a veces los horarios no claro debe ser difícil Gloria venir desde Chosica para recoger un documento yo me imagino todo el trayecto sí parece mentira antes era más fácil porque no había tanta tanto movimiento tanta circulación de carros camiones mucho tránsito sí se ha se ha complicado la vida así hay horas que son dificilísimas dificilísimas yo cuando estaba trabajando en el Consejo Nacional de Magistratura que tenía que estar a las 7 de la mañana porque también estaba ahí que también he traducido y he interpretado he hecho un trabajo ahí en el Consejo Nacional de Magistratura durante años wow qué lindo y entonces yo tenía que salir de acá a las 5 y media de la mañana porque si salía a las 6 ya no llegaba a esa hora todos suben bajos entonces era difícil sí estamos en eso en el mundo del quechua trazando el camino como lo hacen los países los otros países con sus lenguas originarias como lo hace Chile con Maturungun como lo hace Paraguay con Guaraní Bolivia con la Aymara con el quechua y otras lenguas y México que es una gran un gran país que está revalorando todas sus lenguas hace tiempo que están haciendo eso y es en el mundo entero en el mundo entero hay una revitalización una retoma de conciencia con el negocio porque también he sido traductora me diré de la de la fundación Chirac en Francia ya se me están olvidando si no hablamos de esto trabajé para un sector que decía porque las lenguas vivas ¿no? y se llamaba Zoro Zoro en una lengua hindú o africana que quería decir porque las lenguas vivas entonces ahí había una gran afluencia de lenguas originarias de la India de África de Afganistán y qué maravilla del norte de los Inuits de Canadá entonces todo era una afluencia de lenguas originarias yo tuve la suerte de trabajar traduciendo del francés al techo qué precioso o del español al techo o del francés al español bueno sí estoy varios años trabajando me había olvidado qué precioso y qué importante también sí mira si no hablamos de eso me había olvidado pero bueno hemos apretadísimo un pequeño recorrido con toda tu trayectoria profesional literaria con todas tus inquietudes y tus sueños y me alegra muchísimo Gloria podríamos seguir hablando indefinidamente porque Gloria es una fuente de sabiduría de conocimiento de anécdotas de todo lo que ella ha hecho y que por supuesto pues tiene que contar mucho yo te quiero hacer una pregunta una de las preguntas finales es esta cómo ves tú hablando de poesía nada más cómo ves la poesía en el Perú cómo hay hay esperanza hay esperanza de acá con los jóvenes están escribiendo cómo ves tú eso te refieres a la poesía en general o a la poesía que he hecho no ambas en ambas quiero que me yo veo en general un gran movimiento creativo tanto en la poesía visual como en la poesía este escrita imaginada y ahora último estoy viendo la poesía cantada acompañada por música ¿no? se ha regresado a la costumbre griega de acompañada con tu vida ¿no? y también a nuestras raíces porque los harauis en la literatura los harauis también pues eran musicalizados ¿no? entonces hay texto con música y veo que es muy importante muy interesante hay una poeta quechua que vive en los Estados Unidos Irma Álvarez Osco ella trabaja para una institución donde hacen poesía y sus poemas son musicalizados claro que también tiene una hermosa voz ¿no? por ejemplo yo no podía cantar pero y yo veo con mucha esperanza que creo que la poesía la narrativa nos va a salvar de muchas cosas que lindo veo veo un gran camino leía a alguien que decía para escribir poesía no necesito esto no necesito lo otro no necesito comer no necesito dormir no necesito o sea quien leía en el blog lo que necesito es escribir y escribir bien escribir y escribir bien y específicamente en la poesía quechua ¿cómo ves eso? fabuloso también lo veo con mucha ilusión donde ahora estoy trabajando más y no solo en el Perú la poesía quechua se escribe en los países donde se habla quechua por ejemplo en la Argentina en Jujuy han creado una especialidad de lengua quechua hay encuentros he participado yo en un concurso en una conferencia de una poeta joven muy interesante en Bolivia lo mismo entonces vemos Ecuador igual sé que el panorama de la poesía quechua donde se habla el quechua está por van bien hemos tenido en Perú por ejemplo nuestra primera poeta era Palomino Palomino en ese momento es un nombre que en 1972 fue una de las primeras mientras todos escribían incluso también como narrador han habido otras en el drama la mujer quechua sobre todo no estaba presente pero últimamente sí veo también que hay encuentros en idioma quechua y otros idiomas peruanos ancestrales la vez pasada vi me pareció fascinante que es fascinante te juro incluso cuando vi eso dije ay me gustaría en algún momento yo en mi plataforma solamente puedo recibir cinco personas conmigo seis porque es StreamYard y lo tengo gratuito pero recibir a cinco poetas que hablen quechua y que me hablen de su de su de su poesía de la poesía de quechua de lo que hay de lo que se escribe ¿cuáles son sus motivaciones? las motivaciones son muchas por ejemplo la poesía la poeta Dida Aguirre que fue una de las primeras también ha sido premiente su motivación así pues su 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 estancia el problema de la mina la maquinación y las motivaciones son esas donde la mujer pues empieza a cobrar su después de Dida Aguirre tenemos por ejemplo Alida Castañeda Alida Alida Escribe lindo Alida y con mucha fuerza por ejemplo su poema este ¿cómo se llama Mayuñán? Mayuñán según algunos han puesto como una sola palabra pero es como si era camino de río el camino se hace al andar o el río se hace al andar pero para mí es un hermoso título eso Mayuñán no es el camino el río es el camino acaba de presentar un precioso libro y lo está como sí ese es el Mayuñán es el último ¿no? ese es el último es el último y está muy bien está en un buen estudio sobre la poesía quechua escrita por mujeres hay varios escritos por ejemplo uno de los primeros antologadores es el doctor Gonzalo Espino en San Marcos que tiene todo un minuto de investigación tenemos la escritora Alison Crowe de la Universidad de Estados Unidos que hace todo un trabajo sobre la poesía de hecho escrita por mujeres y todo un documental eso es lindo eso es lindo escrito por mujeres y se llama un nuevo amanecer en techo mira y ha aprendido muy bien en techo habla perfectamente ella es americana y ha aprendido y su trabajo en investigación lo ha hecho en todo ha hecho en Ecuador en Perú en Cusco es la presentadora de mi libro Moskowajia que mérito sí y hay otra profesora que trabaja en Colorado ella trabaja en Colorado otra profesora joven que acaba de ganar un premio que tiene un artículo también sobre la temática de las poetas de Chuan estoy incluida ahí también está incluida otra poeta que vive en París su nombre es su nombre artístico Chaska Minah Anka Minahoman que es estrella de fuego o algo así y hay otra poeta porque no somos tres o cuatro poetas donde comparan las temáticas entonces no solo veo no solo veo trabajo de las jóvenes en Huancayo en Apurima en Ayacucho en Cusco publican en blogs hay revistas que solo se escriben en techo y sin traducción hay todo un trabajo hay todo un trabajo yo todavía estoy en la tónica del bilingüismo pero hay trabajos en monolingües respetables se está lleno entonces por buen camino yo creo que sí yo tengo mucha esperanza Gloria te quiero pedir ya para terminar que nos leas un último poema desgraciadamente yo a la dentro de un cuarto de hora tengo que entrar a una feria virtual pero he estado encantada creo que que tengo que agradecerte infinitamente la generosidad con que nos has juntado todos me alegra mucho Gloria gracias a ti María Elena fue lindo encontrarte este día voy a darte un poema breve de este libro que se llama Yuyaypa Kanchasmin que quiere decir fulgor de mis recuerdos ahora Kanchasmin es luz luz pero entre luz pero entre luz y fulgor yo lo puse fulgor porque es así esa luz intermitente y fuerte que te coge no es lo mismo que una luz que está ahí permanentemente pero para mí el fulgor es más más fuerte y con una presencia así y que te puedo decir fulgor de mis recuerdos ¿no? ah que bonito le voy a leer algo que quizás breve que se llama en español ¿Quién son? y en techo a Kanchasmin lo voy a leer primero en techo Kanchasmin Kanchasmin yantuyitamas kakumo kawalikus kakatatani en nifu sonhoy kita uyerin en ti yantipas yantipas unkampu moskoni niyik kanyako hanapachapa vintu yantupachakuna tutachayanan kama mankriko yantipas 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 ¿Quién soy? ¡Qué hermoso! Yo de la luz busco mi sombra al ver mi tiembre y en silencio escucha mi corazón En las barbas del sol se queman mis sueños cenizas de colores del firmamento me cubren hasta llegar la noche La fuerza de las montañas sin piedad me abandona Con lágrimas saladas la voz mis efímodos dan Danzando con gozo infinito te espero Ya sabes, ahora ¿Su son? ¡Challa! Eso no es suficiente Gracias Oh, no te escucho Micro Lo cerré por si acaso para que se te escuchara bien Quiero decirles amigos que hemos tenido pues hoy día esta mañana del mes de las letras de abril acá en Lima, Perú tertulia de poetas ha recibido con tanto cariño a una de las estupendas grandes poetas de acá de Perú representante de la mujer peruana talentosa que además de su producción literaria aparte de ser hermosa aparte de eso numerosa y hermosa es una mujer que escribe en castellano y en quechua que maravilla muchas gracias a ustedes deben haber estado pero encantados búsquenla búsquenla ella tiene mucha información en internet tienen mucho mucho que seguir investigando cada poeta que viene es importante para que ustedes sepan un poco más investiguen más lean sus poemas porque los poemas son luces que están ahí para que ustedes se iluminen y mejoren como seres humanos cada día Gloria te doy los micrófonos para que te despidas del programa ya estamos al final muchas gracias cuyacuz ja y maría elena que es cuyacuz mira puedo decir cuyacuz cuyacuz significa lo mismo pero en quechua el cuyacuz es mucho más intenso es más rico es más lindo no se lo coges del corazón entonces para mí esa es la lengua la lengua es intensa tiene sus matices cualquier lengua para mí igual yo no lo veo que hay lenguas superiores lenguas inferiores no las creo no que tengan escritura no tengan escritura es otra cosa bien te agradezco muchísimo María Elena agradezco a nuestra audiencia que haya tenido la voluntad de escucharnos de soportarnos y espero en otra ocasión para seguir hablando de nuestro quehacer porque es eso nuestro quehacer como mujeres como escritoras como personas válidas en esta sociedad todas somos legítimas y válidas y muchas gracias de todo corazón gracias gracias Gloria mil mil gracias amigos y el programa queda ahí está público para que ustedes lo compartan es un regalo si se lo envían a sus amigos compartanlo lo más que puedan difúndalo escúchenlo nuevamente porque a veces se nos pasa cositas a mí me gusta ver el programa después cuando tengo un momentito libre me siento cierro los ojos y lo escucho y de verdad hay cosas que a veces uno no se da cuenta o que refuerzo a ciertos conocimientos un privilegio enorme y a ustedes por favor sigan iluminándose leyendo poesía que la poesía los acompañe nos vemos amigos en el próximo programa